De otro lado el presidente ruso Vladimir Putin, asegura que el plan que elaboró Rusia para solucionar la crisis en torno a Ucrania y que según las palabras de Putin, permitiría terminar de insofacto con los combates y pasar a la fase de negociaciones. Rusia siempre ha abogado y aboga por una solución pacífica, política y diplomática a la situación en Ucrania. Una crisis que surgió como resultado de la política absolutamente impertinente de Estados Unidos y de sus satélites que dirige, Moscú ha presentado repetidamente propuestas concretas al respecto. El jefe de estado del gigante euroasiático durante su discurso en la cumbre de la organización de cooperación de Shanghái que se celebra en la capital de Kazajistán, recordó que desde el pasado mes su país puso sobre la mesa otra propuesta de paz. Voy a recordarles que a mediados de junio hemos presentado otra variante de solución del conflicto, la que en caso de disposición de la parte ucraniana y lo más importante de sus patrocinadores occidentales de aceptarla, literalmente permitiría al instante, inmediatamente detener las hostilidades, salvar las vidas humanas e iniciar las negociaciones. Putin también agradeció a los líderes de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, por sus propuestas sobre la solución del conflicto ucraniano. El líder ruso catalogó a la Organización de Cooperación de Shanghái junto con los BRICS, como los principales pilares del nuevo orden mundial emergente y los comparó como una poderosa locomotora de los procesos de desarrollo global y el establecimiento de una verdadera multipolaridad 11 y Putin abogan por un mundo multipolar en la cumbre de Kazajistán. Sin duda, está dispuesta a tener en cuenta sus ideas e iniciativas. En general, las cuestiones relacionadas con las garantías de la seguridad y estabilidad tanto en Eurasia como en la dimensión global más amplia requieren insistentemente de los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y un involucramiento activo. Los presidentes de Rusia y China abogaron el jueves por un orden mundial multipolar, contraponiéndose al unilateralismo estadounidense, que denuncian en una cumbre en Kazajistán que reúne a varios países que mantienen relaciones tensas con las potencias occidentales. La declaración final de la cumbre que se celebra en Astana, la capital de Kazajistán, subraya el compromiso de todos los participantes de la Organización de Cooperación de Shanghái, o CS, a favor de la formación de un orden mundial multipolar equitativo.